El federal se sucio Yo si me alegre Yo no me alegro de nada ni un mal de nada Y cuando Y cuando miro del federal Dije felicidades Un pari, vamos a hacer Es un abuso Si en realidad Ustedes me están diciendo eso Y es así Es un abuso lo que están haciendo con la perversa Pero la perversa ya tiene que manejar Si tiene que recogerse un poco Que en todos los coros no se toca Tiene que recogerse Me imagino que está tratando De hacer un ejemplo con ella Mira yo soy trucha Yo no tengo permiso Para transitar en la calle Y Al coro mismo entero Yo se lo digo Que yo no puedo Déjame ver un policía Porque con nosotros los influencers Ser artistas Hay gente que tiene un movimiento En las redes sociales Van a querer hacer un ejemplo Para que Para decir que están haciendo su trabajo Entienden Ose Yo no quiero hacer noticias De ningún toque de queda Yo no le digo a ustedes Que yo no soy trucha Y que ando ruleta en la calle Pero no me dejo ver de los policías A correr fanáticos A correr fanáticos Porque que en verdad No puedo ser noticia De que la pomposa En controversia Por ahí No, no, no Estoy enfocada en otras cosas Con controversia La perversa Yo voy a hablar con ella Porque Más de ella Lo que hemos hablado El otro día Estábamos aquí con Indire Y estábamos hablando Eso mismo Con ella Que tienen que quitarse Tienen que manejarse Pero al final Tienen que saber Que la perversa Es una muchachita Y que Las redes sociales Han venido para Para dañar Y también Para arreglar La vida De muchas personas No La fama No es para todo el mundo O sea Cuando a ti Te llega la fama Muy rápido Sin tú Crearla O sea Como le explico Estarla esperando O sea Sin tú Sin tú Trabajarla Se hace Con Te llega Tú te quedas Como Y no Sabes Como actuar Y me aquella Muy joven De Alomón Trabajarla Trabajarla La planta Y Y Y Vos que Piana Para que Pranda La planta Sí Pues bien No tiene No tiene No tiene Ningún tipo De madurez Y no Ha Sabido No ha Sabido Aceptar Que ella Ya es Figura Pública Artista Famosa Conocida Lo que ustedes Le quieren llamar Eso es lo que yo Entiendo Que la está Pensando Con la perversa Ahora Es lo que yo Entiendo Ya Es lo que yo Entiendo Entienden Que Ella está Que ella está Desubicada Y hay que Como Ubicarla Yo entiendo Que el manager Debería De También Como Como De apretar Un poco La soga Porque al final Están trabajando Un talento Eso es Mi opinión Personal Que la quiero Mucho Y ustedes Lo saben El manager Debería Sí Se sabe Que ella Estaba Que ella Estaba Rodando Un Vídeo En horario Normal Lo que Quieren Hacer Ejemplo Por la Aglomeración De Personas Y Más Cuando Las Figuras Están Ahí Yo No Soy Ejemplo Para Nadie Porque Yo Hecho Ejemplo Para Nadie Porque Yo Hecho Mi Party Mi Privit Me Tira Para Todos Los Lajos Yo No Soy Quien Para Hablar De Ejemplo Porque Yo Hecho Mi Coro Y He Estaba Aglomerada Con Muchas Personas Y De Todo Y Todo Y Todo Pero Yo A mi Entender Lo Que Quieren Hacer Con Ella Un Ejemplo Para 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 Los Talentos Porque Uno Tiene Arrastre Y Si Yo Estoy Por Decir Eso La Composa Atra De Mía De Cuanta Gente Cincuenta Personas Que Vamos A Un Coro Allí Frente Al Lado Y Estamos Ahí Solamente Por Se Buscan Un Lío Eso Es Lo Que Pasa Vuelvo Y Repito No Soy Ejemplo Porque Yo Ando Haciendo Mis Trucherías Y Todas Mis Coro Y Todas Mis Pagas Y Todas Mis Vaginas Pero No Me No Me Dejo Ver De Policía No Me Dejo Si Me Ven En La Calle Ya Tú Sabes Vos Lo Que Me Van A Dar Tengo Mucho Policía Amistad Es Policía Con Rango Alto Me Han Dicho Claro Si Cae Presa No Me Llamen Entonces Yo Ando Abajo Perfe Que De Donde Va a Conseguir Ese 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 Yo Yo Imagino Que Ya Tenga Tiene Tener Su Par De Pesos Trabajo Hola MacLean Mi Amor Yo Me Imagino Que Tiene Tiene Que Tener 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 Su Par De Pesos Guardado Tener Y Un Tener Tener ¿Qué es lo que dice? Él dice, soy Darly Colanco, manillo de la perversa, le comento la situación exacta que está pasando el artista. Está detenido en Puerto Plata en un horario legal. Oye, la perversa es lo que hay que echarle cloro, para que se le vaya esa sal, porque en todos los pitotocas. Oye, eran las 6.30 de la tarde aproximadamente, pueden venir en su vehículo y le acusan de violentar el distanciamiento. También, aglomeración de personas. El único que el tema artístico de la humanidad, o sea, estaba trabajando en el Ministerio Público, le está pidiendo 10 años mínimos, 400 mil pesos. ¡Madre mía! 400 mil pesos. Es lo que yo le digo, Wita, yo le digo, Wita, ok, andamos truchos, pero si me vio la policía, por más panamio que sea, me van a hacer mi lío, porque quieren hacer ejemplos para decir que están trabajando. ¿Entienden? O sea, cualquiera lo pueden parar y cualquiera están nítidos, pero cuando agarran a una figura pública, le hacen un lío, ¿por qué? Porque ¿qué quieren hacer ejemplos? ¿No viste lo que le hicieron al nene también, al nene? Al nene lo quemaron feísimo. Ay, no, 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 yo me quedo en mi casa, por eso que estoy poniendo el aire en la piscina bacana, para quedarme ahí y no tener bobo con nadie. Y ya. No, no. Tienes que poner la alfombra. Y a ti que me sigue, yo te invito que luego de ver este video, vayas al canal del Capitán Bro, y te suscribas, y también disfrutes del contenido que tiene, porque en breve estará dando temas nuevos, mucha colaboración, así que dale para allá, apoya lo bueno, apoya el Capitán Bro.